¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es el día martes 29 de marzo de 2022 y en una nueva edición de nuestros encuentros on-off, estas conversaciones on the record y off the record. En el día de hoy tenemos la alegría de contar aquí con nosotros, con el diputado argentino Ricardo López Merfi, ex ministro de Economía, ex candidato presidencial también y una de las figuras muy relevantes y en estos momentos que estamos viviendo es de verdad un privilegio poder tenerlo con nosotros. Ricardo López Merfi, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Tenemos en Chile un nuevo gobierno que acaba de cumplir 15 días en el poder y quiero llevarte a una al tema del momento, ¿no? Vamos a ir a temas más generales, pero en un tema bien particular. Esto tiene que ver con el nombramiento y la aceptación por parte del gobierno argentino este fin de semana de la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, quien fue la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y que se generó alguna controversia en Chile y también entendemos que en Argentina, en los medios, por lo menos a nivel de medios de comunicación, hubo algún tipo de controversia por eso, porque ella es una dirigente muy aguerrida del Partido Comunista. Sé que circularon en Argentina imágenes de alguna escaramuza que a ella le tocó en el pasado en el Congreso. Ricardo, tu calidad de diputado, figura política argentina, ¿qué tan relevante, qué tan importante es el nombramiento de esta embajadora de Chile en Argentina? En general, los embajadores, tanto de Argentina en Chile como de Chile en Argentina, yo conocía varios que eran muy atildados, educados, conocedores de las vinculaciones entre los países y constructores de una cordialidad mayor, y creo que eso es importante. En general, yo conocí mucha gente que venía de experiencias diplomáticas y que eran muy versados, tanto en las controversias como en los acuerdos, y creo que eso es muy significativo en el caso de los países limítrofes. Lógicamente, a mí me sorprendió este nombramiento, y yo esperaba un nombramiento más, digamos, más inclinado a una figura que permitiera, por ejemplo, una cooperación económica y de infraestructura mayor, y que tomara a su cargo temas muy complejos que tenemos en los mares australes, y que ayudara a una mejor relación. Bueno, las características de la embajadora no son las que yo hubiera deseado, pero bueno, yo tengo que respetar la decisión del gobierno chileno, y trataremos de ver de qué manera podemos, digamos, convivir con una persona que, tengo que ser sincero, yo esperaba un nombramiento de otra naturaleza, pero bueno, ya está, es lo que decidió el gobierno de Chile y lidiaremos con él. Claro, y Ricardo también es lo que aceptó el gobierno argentino con bastante rapidez, la verdad, no se demoró nada en conseguir el beneplácito, el agreement, y eso quizás supone, podría uno advertir, que la relación entre nuestros gobiernos, entre el presidente Fernández y el presidente Boric, va a ser una buena relación, en que ellos van a trabajar juntos, que tienen una especie de ideología política que comparten, ¿así lo ven ustedes también en Argentina? Yo en general creo que desde hace muchos años, al menos cuando me tocó ser el ministro de Defensa, a mí, la relación es extremadamente cordial, yo he tenido una relación cordial con todas las autoridades chilenas de la época y posteriores, o sea, muchas veces he sido invitado a la Embajada de Chile a realizar consultas, preguntarme mi opinión, hemos tenido una relación muy, muy cordial, yo creo que por distintas circunstancias Chile tiene infraestructura y aptitudes geológicas y físicas en sus puertos que nosotros no tenemos, y que dada la explosión de recursos que hemos descubierto, necesitamos los puertos chilenos, y necesitamos inversiones en Chile complementarias a las nuestras. Yo, por ejemplo, me plantearía una agenda de un fenomenal esfuerzo de vinculación entre los países para ampliar el comercio, pero también para ampliar la interconexión eléctrica, para tener una salida gasífera, ustedes saben que Argentina allá a fines de los 70 descubrió Loma de la Lata, Loma de la Lata fue la que dio lugar a los convenios, pero Loma de la Lata tenía 30 TCF, TCF es la magnitud que se usa para medir los recursos de gas, los trillium cubic feet. Ahora, tenemos los descubrimientos recientes, recientes, en los últimos años, hemos descubierto mil cubic feet, o sea, 33 veces Loma de la Lata. Nosotros consumimos 1,8 por año, es decir, tenemos para 600 años, tenemos que encontrar cómo sacar eso, una forma de sacarlo es a través de Chile. Eso daría, porque hay que construir una planta de liquefacción, son unas inversiones inmensas para ambos países, con un recurso que está ahí, no, no, no. Entonces, yo creo que la complementación eléctrica, la complementación en caminos, en gasoductos, en electroductos, eso sería la tarea de search and rescue en los mares del sur, yo creo que terminada la pandemia va a explotar el turismo en esa zona, es decir, mi visión de la cooperación con Chile es una cooperación muy intensa, con mucha construcción de infraestructura, con una visión de aprovechar la inserción de Chile en el mundo, y nuestra dotación de recursos naturales. Eso es lo que yo veo, lo que yo trataría de hacer, que además implica una defensa de la inversión privada, porque eso ni el gobierno de Chile ni el gobierno de Argentina están en condiciones de invertir esas cantidades, y sería un absurdo que se lo propusieran, y de convertir a estos países en este momento de paz, de enorme paz en el área, frente a los conflictos de Europa, me parece que es una zona para hacer una revolución capitalista. Me parece que ustedes agarran para otro lado, pero eso es otro problema. Bueno, suena muy interesante lo que tú dices, y mientras decías eso, y esto de la revolución capitalista, y con todos estos recursos naturales que están allí, claro, no es demasiado, no combina, por decirlo de algún modo, con lo que parece ser la agenda, al menos de nuestro gobierno, porque tú sabes que el 5 de abril viaja el presidente Boric a Argentina. El nuestro se acaba, así que vamos a cambiar y vamos a cambiar mucho. Y claro, se supone que ustedes tienen una posibilidad de eso cambiarlo, pero nosotros estamos partiendo, y de hecho el 5 de abril viaja el presidente Boric a Argentina, y la información que manejamos nosotros es que él tendría ya previsto, no solamente el encuentro con el presidente Fernández, del 5 de abril, para nosotros muy importante, el día de la batalla de Maipú, digamos, pero un viaje a Tucumán para reunirse con comunidades viaguitas. Lo cual, de alguna manera, nos trae a la memoria el tema indígena, con los mapuches en el sur, el señor Jones Walla, que es un argentino chileno, que lleva adelante esta causa mapuche. Nos recuerda que el señor García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, vive en Buenos Aires hoy día, y ellos, de alguna manera, impulsan esta especie de política indigenista, anticolonialista, en fin, que por lo menos en Chile, en nuestra Convención Constitucional, es un tema muy fuerte, un tema muy relevante, muy grande. No sé si en Argentina, este tema del indigenismo, del anticolonialismo, tiene cierto arraigo, y no sé cómo ves tú este proyecto, de esta plurinacionalidad que se está impulsando en distintos países, y que tendría algo que ver también con la relación entre Chile y Argentina. Sí, bueno, yo ahí no... A ver, estoy complicado, porque yo soy nieto de inmigrantes, y si vamos a querer expulsar a lo que vinimos en las últimas dos generaciones, estoy muy complicado, y no estoy dispuesto a que me compliquen la vida. Yo estoy convencido que la Constitución Argentina nos garantiza los derechos y la libertad, y por eso vinieron mis abuelos acá, y me siento tan dueño de mi nación como los demás. Así que... Yo no comparto esa agenda. Creo que la agenda identitaria le hace daño a la nación. Nosotros hemos convivido comunidades de origen muy diverso, siempre nos hemos enorgullecido que acá los árabes y los de religión judía se llevan muy bien, tenemos una integración muy amplia, y no estamos dispuestos a resignarla, y por supuesto no estamos dispuestos a que haya gente en la Argentina que crea que va a construir un Estado dentro de nuestro Estado. por lo menos prepárense y conmigo no cuenten para eso. Quiero ser franco porque el que avisa no es traidor, los vamos a enfrentar. O sea, esa idea de que hay ciudadanos que se diferencian por su identidad, con mi opinión, y yo creo que es una opinión muy mayoritaria en la Argentina, no va a tener éxito. Y en lugar de tener esa actitud contemplativa, contemporizadora, yo creo en el monopolio de la fuerza en el Estado de Derecho, y lo vamos a imponer. Eso que se prepare para lo que viene si nos toca. ¿Y qué es lo que viene? No, no, no es como amenaza, digo, simplemente vamos a hacer respetar la legalidad. ¿Y qué es lo que viene, Ricardo? Porque tú decías que supones que... Yo creo que un cambio muy grande en la Argentina porque me parece que todo el mundo ha descubierto que la experiencia del socialismo del siglo XXI fue una catástrofe, una catástrofe para Argentina, menor a la de Venezuela, a la de Cuba, pero fue una catástrofe. Y no puedo entender cómo hay gente que se solazan las catástrofes. Voy a ser específico. Venezuela, la caída del ingreso per cápita ha sido 90%, ni en las guerras ocurre eso. Esta ideología ha destruido el funcionamiento de la sociedad. Cuba era seis veces República Dominicana, hoy es cinco séptimos de República Dominicana. La caída, nadie arranca para Cuba. La gente que quedó en Cuba al principio, yo me acuerdo de una chilena que había quedado al principio de la pandemia encerrada en Cuba, estaba desesperada para que Piñera la rescatara. Es decir, enamorada de Cuba excepto para vivir ahí. Entonces, yo digo, esos paraísos falsos creados por ideologías totalitarias han demostrado una, digamos, una decadencia total. en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, no puedo entender cómo alguien se entusiasma con eso, como menos entiendo que se entusiasme con Putin. Bueno, lo de Putin ha sido impactante. Lo de Putin ha sido impactante porque nuestra vicepresidente lo admira mucho y ahora está convertido, como ustedes saben, en un psicópata asesino. No son expresiones mías, son expresiones de Biden que no es el hombre más recio y duro en materia ideológica. creo que ese es un dato de la realidad y nosotros no estamos, yo no estoy dispuesto a resignarme a ese enorme fracaso, parte, acá no se pudo llevar a cabo el programa de manera completa porque la resistencia que hubo acá fue muy grande y ahora yo creo que el gobierno que viene va a ser un gobierno de fuerte transformación, un gobierno que sabe que tiene que hacer reformas y yo lo digo porque soy una figura hoy, está mal que me lo atribuya, pero importante en el debate público y yo hablo de una revolución capitalista, o sea, nosotros necesitamos capital, necesitamos emprendedores, necesitamos innovadores, necesitamos gente que venga a transformar, gente que valore el éxito, no una ideología del pobrismo que cuanto más pobres somos mejores, yo no creo una palabra en eso, cuanto más pobres somos más miserables, más limitados, más brutos, es al revés. ¿Y hay un líder para esa revolución capitalista Ricardo hoy día en Argentina? Bueno, hay un liderazgo en el sentido que las ideas predominan, o sea, todo el mundo me preguntan quién va a ser el candidato, yo digo, mi candidato es el programa, la narrativa y las reglas de juego, si tenemos eso cualquiera lo va a poder hacer, tenemos que tener un programa muy transformador y legitimado en las urnas, no un programa mentiroso, sino un programa legitimado en las urnas de profundas transformaciones que tienen que ir en un sentido muy claro de una revolución a favor de la propiedad privada, del orden público, del esfuerzo de ganar el pan con el sudor de la frente, de no vivir de la limosna estatal, de no estar pidiéndole a otro que se haga cargo de su responsabilidad, nosotros creemos en la libertad y la libertad viene acompañada de la responsabilidad, queremos que nos dejen libres para construir nuestro futuro y que no nadie se sienta en condiciones de socavarlo o de arrebatarnos nuestros esfuerzos, eso es lo que queremos, hemos estado sometidos a un régimen terrible en materia impositiva, un régimen saqueador, saqueador, un régimen de cupos, de privilegio, es una cosa espantosa, eso, después de haber vivido esta experiencia, yo creo que nos hemos hecho todos liberales. Ricardo López Murphy, muchas gracias por este encuentro en On The Record con el Libero, esperamos tenerte en otra oportunidad, mucho éxito y ahora nos vamos a la reunión en Off The Record con los miembros de la Red Libero, muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube, estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!